Música Bueno, hoy nos reunimos en el segundo encuentro de Valpo por el Slima, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a Isis, Luis y Eyal, expositores nacionales e internacionales, contarnos acerca de soluciones respecto al cambio climático. También tuvimos la posibilidad de ver a los seis equipos finalistas exponer sus ideas contra el cambio climático, utilizando las herramientas entregadas de innovación y emprendimiento en nuestro programa de formación. Estamos muy contentos y contentas por este hito y esperamos seguir trabajando en pos de generar soluciones que hagan frente a la crisis climática. Bueno, nosotros en Cuerpo, en la región de Valparaíso, es súper importante cómo contribuimos. Hay estudiantes de educación superior y también, por supuesto, todos los estudiantes de distintas colegios, universidades, y por supuesto también el sector universitario, nos permite abordar y fortalecer competencias pro-innovación y pro-emprendimiento en un tema tan particular e importante de la región de Valparaíso, como es la gestión hídrica, cómo combatimos y mitigamos los efectos de cambio climático, y eso se puede hacer a través de emprendimientos e innovaciones tecnológicas. Y para eso necesitamos talento y para eso están los estudiantes. Valvo por el clima Valvo por el clima me parece una instancia necesaria y que hace falta replicar en distintas partes de Chile y Latinoamérica. Tenemos que generar más instancias y espacios donde jóvenes se puedan encontrar con otros y otras que quieran también empezar a desempeñarse de manera profesional en la busca de soluciones a la crisis climática y ecológica, y esta instancia permite justamente eso. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la crisis climática y ecológica. Tenemos una vulnerabilidad altísima y a la vez somos uno de los menores responsables. Por eso es que hace falta empezar a ser mucho más creativos y darle mucha más importancia desde ahora en cómo vamos a adaptarnos a las consecuencias de cambio climático que no podemos prevenir y prevenir la mayor cantidad posible. Creo que es muy importante reunir a los distintos actores de la sociedad, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, para poder llegar juntos finalmente a grandes soluciones. Y creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Los jóvenes a nivel global están haciendo el cambio frente a la crisis climática y Valparaíso no puede ser la excepción. Valparaíso es la región con más conflictos socioambientales y más vulnerables ante el cambio climático. Tiendo a porteños se puede generar cambios y para eso necesitamos que se den más espacio en la escuela, en la universidad y en general este punto de encuentro entre todos los actores. Me parece una actividad excelente y además integral, porque no es únicamente el concurso y ya, sino que se da toda una base previa. Desde los materiales, las personas involucradas, generar este sentido de comunidad y de equipo, todo me ha parecido increíble. No solamente es importante, es esencial para garantizar el futuro que queremos tener. No solamente mantener lo que tenemos, sino buscar un futuro mejor, en el cual las personas se incluyan a todas y que se busque generar algo más sostenible para las personas, para el planeta y para la prosperidad. Solamente agregar que yo viniendo desde México hacia Chile he visto mucha innovación, he visto mucho el poder de las personas y la pasión para lograr un impacto positivo. Entonces, agradecer a Valparaíso, a Valpo por Clima, a los organizadores y a las personas que participan por buscar hacer este cambio en Valparaíso y en el mundo. Gracias. Gracias.